Hola, soy Roy Campos, hoy estamos a viernes 14 de enero de 2022, reanudando este espacio, este espacio para El Economista, en donde cada viernes hacemos un resumen de qué fue lo que pasó entre las semanas, del viernes pasado al viernes este, y cómo fue la aprobación de López Obrador, y qué motivos ocurrieron. Bien, teníamos semanas sin hacerlo, porque nos dimos una pausa por las vacaciones de diciembre. Teníamos tres semanas sin verlo. La última vez, la última vez que estuvimos aquí, habíamos registrado el día 17 de diciembre una aprobación de 65.7. Después de ese, vimos tres descensos consecutivos, de 65.7, pasamos el día 24, la Nochebuena, a 65.1. Luego el último día del año, 64.5. El primer viernes, el primer viernes de enero, es decir, el viernes pasado, viernes 7 de enero, ya estaba la aprobación abajo de 64. En esas tres había pasado de casi 66 abajo de 64, 63.7. Bueno, después de esos descensos consecutivos en la aprobación de López Obrador, este viernes aparece 63.8. Muy estable. Toda la semana estuvo muy estable. Toda la semana se comportó entre 63.7 del viernes pasado, y 64 del martes, del lunes y martes. Es decir, ahí he estado en ese rango de tres décimas, se ha movido durante una semana. Una décima de incremento. Tal vez ese sea el resultado final, que esta semana tengamos una décima más que la semana previa. Pero ojo, son en general dos puntos menos de lo que estaba mostrando diciembre. Es decir, enero, no está registrando una popularidad similar a la de diciembre. Un piscito abajo, dos puntos abajo, en promedio 64. En resumen, el viernes pasado, el viernes 7 de enero, 63.7. Hoy, viernes 14 de enero, 63.8. Una semana llena de coronavirus. O sea, contagios récord, el presidente contagiado, vuelos cancelados por tripulaciones contagiadas, colas en todos los centros de salud, centros de acopio de pruebas, para la gente quiera hacerse pruebas, porque sí, está asustada, quiere hacerse pruebas. Aunque el gobierno recomiende que no tengas pruebas si no tienes síntomas graves. Pero bueno, ese es otro tema. Una semana de anuncios de la venta de City Panamex. Panamex, una semana de cambios en el gabinete, cambios en la Secretaría de Bienestar. Tres Maya, ¿no? No hay ninguna institución que llame Tres Maya, pero Fonatur se dedica a Tres Maya. Cambios ahí. Una semana de intensos fríos, ¿no? O sea, una semana llena de inseguridad en muchos estados, pero sobre todo dominada por el coronavirus, hay que decirlo, ¿no? Por el tema de los contagios. El caso es que el presidente, muy estable, digamos que tiene 10 días estable, y en esta segunda semana de enero, una décima arriba de la semana previa, dos puntos menos que el mes anterior. Gracias a Roy Campos en este espacio para El Economista. Gracias. 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 Gracias.